¿Quién es temblando? ¿Qué no daría por estar contigo? Dime cuando quieras, tengo listo el cuarto ¿Qué dudas caben? Que la vida le sonría a Flavia Laos Encontró el amor en El Pato Parodi Y su relación va viento en popa Conquistó la pantalla nacional con su papel en BBQ de Camila Donde se robó más de un corazón Por si fuera poco, se preparó para convertirse en toda una cantante Y vaya que sorprendió a más de uno La multifacética Flavia Laos es toda una caja de Pandora Una mujer de éxito, una mujer luchadora Una mujer emprendedora Y que no se corre ante ningún reto que le pongan en su camino La rubia de los ojos azules Ahora lista maletas cargadas con muchísimo talento Y ganas de comerse el mundo Y se va a tierras europeas Exactamente España Para el rodaje de su primera película A nivel internacional Me voy a grabar 10 días con Beverly Hills Entertainment Que es una oportunidad que se me ha presentado Estoy súper contenta Voy a hacer un papel Es una película sobre el niño Jesús Como las de Semana Santa Que las venden para Latinoamérica No he leído el guión, lo estoy estudiando Y también me estoy pintando con un coach Para que me diga más o menos por dónde llevarlo Sí señores, dice el dicho Por mi mejoría hasta mi casa dejaría Flavia lo tiene claro Su sueño es brillar Y empezó a volar alto En su gran camino hacia el éxito Hoy en En Boca de Todos Despedimos a Flavia Laos como se debe Como una grande Porque estamos seguros Que dejará el nombre del Perú bien en alto Sí es Porque Flavia Laos es una grande Y cuando uno trabaja duro Para perseguir sus sueños Pues lo logra como ella Lo está logrando Felicidades Y esto se merece Un aplauso de Costa Cierta Y Cierta